Precisamente, si no me equivoco, hoy en uno de los periódicos me parece que es un socialismo no radical. En días anteriores lo que hemos escuchado es un análisis del socialismo para ver qué modelo es el que se puede actualizar o implantar en el país por parte del FMLN y que esto incluso va a ser revisado en una asamblea que van a tener en los próximos días. Bueno, casualmente ahora que Ana Vilma estaba hablando de cuáles son las limitaciones para la inversión, a mí se me vino a la cabeza que esa es una precisamente de las limitaciones, el que el partido de gobierno sigue hablando de implementar el socialismo. Yo abrí aquí la cuenta del FMLN de Twitter que el día de hoy es miércoles, el día lunes en la tarde ponía. La comisión política define metodología de desarrollo, temas, participación y tiempos de ejecución, primer congreso. Dicho sea de pasos, es su primer congreso en 35 años que tiene de existir en el FMLN, mientras que nosotros vamos por el quinto. Y ojo, amigos televidentes, lo que dice. Dice, Medardo González, actualizar y determinar el rumbo del partido como sujeto revolucionario para la construcción del socialismo en las nuevas condiciones históricas es un objetivo del primer congreso. O sea, aquí está, métanse a la cuenta de Twitter de ellos. Lo que ellos trataron de hacer ayer fue ablandar un poco la noticia, porque ese mismo periódico que lo tiene ahora, el día de ayer martes lo había sacado bajo estos términos y había hecho algunas consultas. Si en un país como El Salvador, donde hemos pasado una guerra, el FMLN, que es el partido de gobierno, sigue hablando que lo que está buscando es el socialismo. Y acordémonos que ahora es el socialismo del siglo XXI. Y uno voltea a ver Venezuela, uno voltea a ver Ecuador, uno voltea a ver Nicaragua. Es decir, nos estamos dando cuenta, Bolivia, que en esos países lo que existe es persecución, persecución a los medios, persecución a empresarios, en algunos más que en otros. ¿Qué empresario va a querer venir a invertir en este país? ¿O qué empresario salvadoreño va a arriesgar su capital en seguir aumentando, digamos, o diversificándose en El Salvador, cuando aquí lo que está oyendo de un partido político en el gobierno es que van a seguir adelante con un proyecto del socialismo? Ese es un tema. Entonces, estamos claros que ellos buscan alcanzar el poder absoluto y eso lo van a hacer a través del socialismo. Y el otro tema, que también lo debo de mencionar y después lo podemos ampliar si quieren, es el tema de la persecución política. En este país estamos siendo víctimas de persecución, un montón de gente. ¿Usted es perseguido? Sí, claro, claro que sí. ¿Teléfono intervenido o qué? Por supuesto que sí. ¿No siguen vehículos? Además, además, no sé si me siguen vehículos, la verdad es que... Pero yo voy a dar un ejemplo. Desde que yo veía el Consejo Ejecutivo Nacional, a mí el Ministerio de Hacienda no me ha hecho ni una tan sola devolución de mi puesto. Yo, es decir, yo soy un empleado, de eso tengo mis ingresos y por mis ingresos pago unos impuestos y cuando me ha tocado pagar adicional al final de año lo he pagado. Pero cuando me ha tocado que me devuelvan, obviamente hacen las investigaciones. Usted se mete con mi password al Ministerio de Hacienda y usted se da cuenta que todas, a excepción de la de este último año, ya están aprobadas. ¿Por qué no me devuelvan? ¿Están aprobadas para que la devuelvan? Claro. ¿Y por qué no me devuelven mis impuestos y dinero que yo pagué? El Ministro de la Defensa también sabe. El Ministro de la Defensa sabe también de una persecución política hacia mi familia. El Ministro de la Defensa. De la Defensa. Él lo sabe perfectamente y lo sabe el Presidente porque yo se lo dije. Al Presidente de la República. Yo se lo dije. A su familia. A mi familia, a alguien de mi familia. Pero bueno, entonces cuando lo que estamos viendo en El Salvador es que se busca el socialismo del siglo XXI. Yo me pregunto. El Santo Padre acaba de decir hace poco que estos, hablando del tipo socialismo del siglo XXI, lo que buscan es mantener al pobre pobre para después a través de los subsidios conquistarlo. Y el sábado, en la beatificación de Monseñor Romero, hemos escuchado todo el mensaje del Santo Padre donde dice, este es el momento de la reconciliación en El Salvador. Entonces, lo que quisiéramos ver en este momento es una actitud diferente. Nos lo está diciendo hasta el Santo Padre, como nos lo dijo Juan Pablo II la primera vez que vino, cuando vino y dijo hay que dialogar, todavía no estábamos en el diálogo en El Salvador. Pero no. Uno lo que ve en el FMLN, en el partido de gobierno, en las instituciones de gobierno, este tipo, lo que le han hecho a Roberto Rubio, eso es imperdonable. Y me alegra que el señor este, Marcos Rodríguez, haya dicho que se pongan las denuncias en la Fiscalía, ya vamos a aportar nosotros a la Fiscalía también las cosas que tenemos, que en el pasado algo de eso hemos denunciado, para que lleguemos hasta el fondo. Y ojalá en este país exista una ley que persiga a todos esos troles que insultan, denigran a las personas sin una razón de hacerlo. Muy bien, vamos a la segunda pausa y a regresar.